bar restauran los compadres está de aniversario y los celebramos junto a ti este viernes 21 de marzo viernes 21 de marzo ven con nosotros a celebrar nuestro primer aniversario con la voz y el sentimiento de Camboy Esteves. Camboy Esteves este viernes 21 de marzo en el bar restauran los compadres un romántico de siempre. Camboy Esteves. Los caminos de la vida no son como yo. Ven y canta junto a nosotros. Esta calle al final tiene su nombre. Viernes 21 de marzo Camboy Esteves en el bar restauran los compadres. Montecristi totalmente gratis.